¿Qué es la propuesta de los redactores del plan? Que no sean molestos y fundamentalmente en los locales que hoy están cerrados, pero que se podría volver a dar licencia sin ningún problema, aunque sea para otra actividad similar. Si había una carnicería que ha desaparecido, pues ahí a lo mejor se puede instalar un despacho o se puede utilizar… Y bueno, sí que es cierto que hubo una situación un poco tensa entre el representante del Partido Popular, que lo veía todo negrísimo, también como que si no se permitía dejar cualquier cosa en cualquier sitio, pues también iba a ser la ruina y yo creo que no es eso. O sea, nosotros pensamos que solo con que se recuperasen los negocios que se han abandonado por distintas circunstancias, pues habría muchos negocios nuevos y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de Segovia. Bueno, nosotros estamos convencidos de que precisamente las restricciones al tráfico ajeno al casco es lo que más vida va a dar al casco, porque va a permitir que los residentes tengan comodidades y puedan vivir aquí. Bueno, el señor Postigo tiene muy poca idea, conoce muy mal la ciudad, la ha conocido desde la Cámara de Comercio, que es como un pedestal donde no hay más que bombo, autobombo y bombos mutuos, y la realidad la conoce muy mal. Desde luego no se pretende peatonalizar el casco histórico, lo que se pretende es dar prioridad a los residentes del casco histórico en cuanto al uso del automóvil privado. El acceso de las personas ajenas al casco histórico, pues se puede hacer siempre en transporte público o se puede hacer utilizando los aparcamientos públicos que hay, como el de la calle Colón y próximamente el de las Oblatas. Luego cada uno valorará si le compensa venir allí a pagar o dejarlo en una zona un poco más alejada para hacer las gestiones que tenga que hacer. Por otra parte, lógicamente, se va a permitir el acceso de todo lo que son servicios, asistencias y dar las máximas facilidades para que los vecinos del casco puedan abastecerse. El tema de la despoblación del recinto histórico se viene produciendo paulatinamente sin que haya habido restricciones en el tráfico, de manera que no se puede achacar a eso. Se habla de que se van a tomar las medidas y ya se está diciendo que todo lo que ha ocurrido antes es culpa de esas medidas. Eso no tiene ningún sentido y son los clásicos tópicos que utiliza la gente llena de prejuicios, como son en general los representantes del Partido Popular y especialmente el señor Postigo.